Amo tu sonrisa, tu forma de querer, la mirada de tu alma que enciende la llama de mi ser. Amo tu voz, que despierta mis sentidos por las mañanas y, poco a poco, me hace caminar hacia la orilla de tus pensamientos, salpicando de dulzura mis oídos. Deseo tu mirada, que enciende la llama de mi cuerpo, los gemidos de tu voz por las noches, lo que callas, que poco a poco me hacen perder la razón, cuando te vienes como una convulsión epiléptica, sin principio ni fin. Odio cuando finges que te gusta, me repugna tu frialdad congelada en un invierno cálido. Vierdes, detesto la manera de tus formas y aborrezco la forma de tus maneras. La pasión física es más fuerte. Es algo que está en todos los seres humanos. Debes desearme ahora, porque después será tarde. El deseo desaparecerá algún día. Que no todos mis deseos de mi sexo están completamente dirigidos hacia tu superyo. ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde se encuentra? Eres el gusta. Si tu amor es bello, honesto, yo te amo. Somos animales hambrientos en busca de supervivencia. Te amo. Te odio. Te amo. Te odio. Te odio. ¿Por qué este pensamiento neurótico en mi cabeza? ¿Por qué este pensamiento neurótico en mi cabeza? Te odio. 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 Gracias.